Te juro que yo sin ti estoy acabado Te juro que yo sin ti estoy acabado Como estoy enamorado y alejaste a mi Como estoy enamorado y alejaste a mi A pesar de que eres buena me dejas por pobre A pesar de que eres buena me dejas por pobre Como soy un hombre noble lleno la pena Como soy un hombre noble la sufro y la sufro Deja que ya aguante, es a mi martirio Deja que ya aguante, es a mi martirio Negra porque me alejaste si yo no te olvido Negra porque me alejaste si yo no te olvido No dejé que yo me fuera No dejé que yo me fuera diciendo tu nombre Porque la caña guantera está a los hombres Porque la caña guantera está a los hombres A pesar de que me dejas por pobre condena A pesar de que me dejas por pobre condena Cuando cruces la frontera se marcha lejos Cuando cruces la frontera se va y se fue Deja que ya aguante, es a mi martirio Deja que ya aguante, es a mi martirio Negra porque me alejaste si yo no te olvido Negra porque me alejaste si yo no te olvido Me gusta eso, es rubísimo El DJ más ancho que tiene Santiago ¿Cómo que me alejaste si yo no te olvido? ¿Cómo que me alejaste si yo no te olvido? A pesar de que eres buena, te dejas por pobre Porque la caña guantera, maten a los hombres Porque la caña guantera, los matan y los matan ¿Qué pena tan grande? Pedir la razón ¿Qué pena tan grande? Pedir la razón Porque llega el caña guantera, deja el corazón Porque llega el caña guantera, deja el corazón No sabes que ya sé que ya está en acabado No sabes que ya sé que ya está en acabado Como están enamorados, que alegras a mí Como están enamorados, que alegras a mí Que pena tan grande, te di la razón Que pena tan grande, te di la razón Porque yo en el caño voy a tener en el corazón Porque yo en el caño voy a tener en el corazón Yo en el caño voy a tener en el corazón Y compadre Yo en el caño voy a tener en el corazón Yo en el caño voy a tener en el corazón